Hoy vamos a dibujar un perro al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar un perrito al estilo kawaii Vamos a empezar dibujando la cabeza, vamos a hacer aquí este pequeño óvalo Hacemos este óvalo y ahora aquí en esta esquina vamos a hacer un triangulito con la punta redondeada En este otro lado haremos otro triangulito Bueno, estaros pendientes porque cada triangulito mira hacia un lado diferente No es para arriba, es para un poquito inclinado este hacia la derecha y este hacia la izquierda Aquí vamos a poner otro triangulito Este más anchito que largo, ¿vale? Y aquí vamos a poner un óvalo Aquí vamos a poner otro óvalo Y aquí otro óvalo Y le vamos a poner aquí la lengua Ahora le vamos a poner un circulito para el brillo en cada ojo Y vamos a poner un circulito aquí abajo para el collar Luego vamos a dibujar aquí lo que es el resto del collar Y vamos a hacer aquí otro óvalo Este será el cuerpo A continuación vamos a poner aquí una pata Que tiene esta forma así como una rayita un poquito curvada Y otra aquí y aquí abajo, ¿vale? Y ahora aquí vamos a hacer lo mismo pero mirando para el centro así Una cosa así Luego vamos a dibujar aquí la otra pata Esta es la trasera Y aquí otra más Y le vamos a poner para arriba la cola Así Bueno, vamos a utilizar un rotulador para definirlo todo un poquito Y añadir algunos detalles Vamos a empezar por aquí ¿Vale? Yo no voy a cerrar del todo esto La oreja Sino más bien aquí le voy a añadir una rayita ¿Vale? Luego vamos a entintar este ojo Con su brillito Y vamos a entintar esta parte de aquí arriba Esto así El otro ojo Con su brillito Y El hocico Le vamos a poner aquí como una especie De manchita Encima de los ojos Que son unas manchas de diferentes colores De diferentes colores Pero del resto de la cabeza Y vamos ahora aquí a hacer También Como una diferencia de color Entre la parte de arriba y la parte de abajo Así Por aquí La boca El collar Ahora entintamos Esta pata Le vamos a poner aquí los deditos Así No unimos esto Porque esto ya está por detrás Le vamos a hacer aquí otra diferencia de color Por aquí también Le vamos a hacer aquí las patas Aquí le vamos a poner un par de rayitas ¿Vale? Para los dedos Por aquí la cola La conectamos Con Con el cuerpo Le hacemos aquí también Una cosita así Y aquí le vamos a poner también Otra manchita Diferente De color Bueno Ya lo tenemos Ahora lo que vamos a hacer Es borrar el lápiz Y empezar a colorear Para tener un perrito Súper 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 Kawaii Vamos allá Ya puedes continuar dibujando con los libros de Muy Kawaii Cómo dibujar Kawaii y Cómo dibujar Kawaii 2 a la venta en todas las librerías de España Y si te gusta dibujar animales Hazte con Dibuja y Aprende con el Kawaii de Jape Bueno ya tenemos nuestro dibujo borrado Y vamos a empezar con el color Lo primero que voy a colorear va a ser la lengua Vale Lo segundo Vamos a colorear todo lo que sea De este colorcito Vale Que es el color Que va a tener nuestro perrito Y hay partes que son de color blanca Vale Parte del perro que va a ir de color blanco Y el resto con este color El pecho por ejemplo Y las patas La parte de abajo de las patas Van de color blanco Y el resto Va con este color Que es como Bueno Se le llama En el rotulador pone Amarillo tostado Y la verdad Que está muy bien para este tipo De pelo Lo coloreamos por aquí Y bueno También os digo Que si No estáis suscritos Ya sabéis Suscribiros Porque yo subo todos los días un vídeo Y bueno Vais a pasarlo muy bien Dibujando Al estilo kawaii No solamente dibujamos perritos También dibujamos Todo tipo de animales También dibujamos Personas Comida Kawaii Objetos kawaii De todo un poco Os lo vayáis a pasar muy bien Y bueno Ahora vamos a colorear De verde Limón Los ojos Así Vamos a colorear Con un gris oscurito El óptico Vamos ahora A colorear El interior De la boca Así El collar Y como último detalle Le vamos a añadir Un poquito de sombra Aquí debajo De cada brillo Así en el ojo Así Y así Y bueno Fijaros Con este último detallito Hemos terminado A nuestro perro Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos Porque pronto volvemos Con otro vídeo He 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 Boobah Boobah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.